El Feminismo Villero inaugura una nueva casa de las mujeres en nuestro barrio, en Chalet. La casa está en calle Estrada y Jujuy, Estrada 1121. Las compañeras ya venían trabajando, son 12 trabajadoras de la casa que hacen acompañamientos a mujeres que están en situación de violencia y también tenemos un espacio de cuidado donde niñas y niñas pueden estar mientras sus madres, pueden estar cómodos, cuidados, mientras sus madres hacen diferentes actividades porque también en la casa hay talleres, talleres de manicuría, de reiki, hay peluquería gratuita para niñas y niños y también está nuestra cooperativa que es la Sublimada. Así que esta felicidad es enorme, inauguramos el sábado a las 16 horas, sábado 5, vamos a estar haciendo un acto ahí en la casa y después vamos a venir para el Centro Cultural y vamos a bailar un rato con Ebe, que es nuestra compañera que siempre nos pone un poco de música para alegrar el corazón. Y realmente nos parece muy preocupante la situación del patriarcado, enraizado, digamos, sobre todo en los varones que no parecen correrse de un lugar que es tremendo y nos ponen a nosotras, a las mujeres y a las disidencias sexuales, en peligro permanente. Así que más que nunca estas casas son necesarias porque están en los territorios. Muchas veces sí mejoran algunas cuestiones que dependen de los gobiernos, eso por ahí está más aceitado, falta un montón todavía, pero estas casas que están en los territorios son fundamentales y están llevadas adelante por vecinas. No son solamente vecinas de Chalé, sino que también hay vecinas de Arenales, de Centenario y también de San Lorenzo. O sea, han conformado un grupo de trabajo en donde saben escuchar, saben acompañar y saben cuál es la ruta de la denuncia, que muchas veces es la más compleja y la que lleva tanto tiempo. Así que una felicidad enorme, la octava casa de la Poderosa en el país está acá en Chalé. Nosotras estamos abiertas de lunes a viernes, las compañeras hacen sus horarios, está de las 8 de la mañana hasta las 19 horas, está abierta la casa, así que se pueden acercar, en el barrio la conocen, saben lo que estamos haciendo, cuáles son las actividades, así que, y si quieren sumar voluntariado también, es bienvenido, necesitamos abogadas, necesitamos trabajadoras sociales, necesitamos psicólogas para esta casa.